Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 6.33. Cine para todos los gustos, comedia con mi niña, animación con Lupin, acción bajo cero y el documental Maragall y la Yuna. ¿Sabes que han aceptado a tu hermana? ¿Dónde? En Canadá. Ah, genial, qué bien. ¿La extrañarás? No creas que no. Mamá, deja de grabarme. ¿Y a mí? ¿Por qué no me grabaste? Oh, qué pesada. Cuando te fuiste nos quedamos dos en casa, pero ahora que se va ella me quedo sola, ni punto de comparación. Lo que pasa es que a mí me quieres menos. No me jodas, sois unas ingratas. Adiós. Nosotras estamos ahí para todo, todo, todo. ¿Me siento a fumar con vosotros o cómo va esto? No, cielo, tú no vas. Buenas noches, mamá. ¡Qué irresponsable! ¡No me quedo tranquila! Voy a registrarme en Tinder. ¿Pero tú estás loca? ¿Cómo te llamas? Me llamo Eloise. Me espera allí. ¡Tía, no mires! Eres demasiado para Tinder. Soy demasiado guapa y esperando sigo soltera. Eso es porque nos quieres mucho y eso ocupa espacio. Aquí estás, standing on the precipice of something so much bigger than anyone here. But always remember, you are not alone. I don't think that we met. I'm Sarah. Niles. Hi. Hi. What the fuck is happening? Run, rabbit, run. Niles. Don't come in here. What the fuck? It's going to be a beautiful wedding. Why did you pick me to harass? You inspire me. I think there's a certain availability about you. Don't kid yourself. I'm not available. Oh, don't get me wrong. You seem curious about things. Curious? In fact, I think you're burning with desire to know my secret. And the real thing I'm not interested in hearing about you. Oh, yeah. Tell me, have you ever killed anyone? Excuse me? I killed someone when I was little. You're joking now. I see you're interested in my stories now. Perfect. And I'm going to ask you to close your eyes and visualize the story I'm about to tell you in complete detail. It's a three-part story. The first, disgusting. The second, scary. And the third one, will end with love. Are you ready? ¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? ¿No? Pues te vas a cagar de frío. Llevamos a seis con un coche patrulla de escolta. ¿Qué coño pasa, Madero? Están muy solo, tío. Quieto. ¡Y aquí hay juego! ¡Y aquí hay una puta vez! ¡Y aquí no va a salir, mi Dios! Dad, hello! What if Papa doesn't have internet? Yo, honey, please don't kill your sister. You guys look taller in the picture. Go ahead. Mahalo. Seems a little unsanitary. And I'm not spending my senior year stuck on this stupid island. Ah. Oh, these are nice. Aloha. Teal it. That's some John Wick fancy business. Whose journal is this? Mox. He was a sailor on the Peruvian. The Peruvian's treasure is legendary. Hey! How do you have a drawing of a night marcher? ¿Y no, Tadis? Ghost of Hawaiian Warriors. He said they march at night. I know they're coming when you hear their drums. Well, sleep tight. Un senyor molt important va venir a viure a casa meva. Una persona, un tio raro, vestit d'una manera una mica estrafal·lària. La primera nit, aquest senyor va ocupar el meu llit i ja vaig haver de dormir a la sala d'estar. Tenia la imatge més de hippie que no de quadre polític, i menys que de governant, diguem, no? Allò mateix no me l'imaginava massa, diguem, no? No hi cabia, el meu llit. És molt alt i li sortien els peus per sota els llençols. El Pasqual Maragall és una de les persones que jo he vist més clarament que tenen un gran conflicte entre el cor i el cap. Al matí, seiem junts a la taula. Un dia, mentre intentava obrir la bossa de cereals, li va esclatar. Els cereals van sortir disparats i es va morir de riure. I jo també. L'alcalde en aquells moments es proposava fer una Barcelona olímpica i metropolitana. Barcelona, Espanya. No entenia com una persona tan important dormia al meu llit i esmorzava amb mi abans de sortir disparat per pujar al cotxe oficial i anar a fer d'alcalde. Encara avui no ho entenc. Tothom es va preguntar què farà ara Maragall. Pasqual Maragall en el Parlament no s'hi movia com un peix dintre de l'aigua. És molt dur per ell i s'ho passa molt malament. S'havia convertit en... 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 un demoni... Durant la història... un maddunense. El veia molt sol, molt sol. qui era aquest senyor? No puedo esperar. Mi nombre... Leticia. ¿Los dos vamos tras el mismo tesoro, no? Te daré toda la información que tengo. Pero a cambio, tú me ayudarás a resolver el misterio del diario Bresson. Gracias por la violeta. Se dice por ahí que el diario Bresson es lo único que Arsène Lupin no ha sido capaz de robar. El sueño que ni siquiera mi abuelo pudo cumplir. ¿Qué locura es esta, Lupin? Algo capaz de poner a este mundo patas arriba. Esto de aquí indica que la contraseña es una palabra de ocho letras. La primera prueba. Intenta adelantarnos para conseguir el tesoro del diario Bresson. Abre bien los ojos. Lupin y su banda van a dejar de existir ahora. No, Lupin! Lo siento, Lupin. ¿Hu te megcsókolnál? Gyere haza akkor. A nyakad ne elkezdeni. Mutasd a nyakad. Hazajössz. Otro. Te logro. Te logro. Te logro. Te logro. Te logro. De ez még titok még senki nem tudja az osztályból. Me dijiste en clase que íbamos a bailar. Eugenio, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad, pero la verdad yo he bailado con usted y me sabe llevar. ¿Qué es que traigo en la regla de tu apoyo? Interesante, el baile de la polimia es el único que ocurre bailar a los adultos mayores. Eugenio, usted ya conocía de este... ¿Cómo estás leyendo? ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? Conocidas las nominaciones a los premios Gaudí, se lleva a la palma la vampira de Barcelona. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Asasina, una hiena, una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic al corrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. ¿Quantens fa que va a desaparèixer? Dues setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer i es porta a un lloc estrany on els hi treuen el cor i les entranyes. La veritat és massa amarga. A què collons li importa la veritat? Testimonis, informes clínics, declaracions. Degeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. A l'Empira de Barcelona. 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 A l'Empira de Barcelona.